Los amigos de ayer, hoy siempre, Los Grandes Galetes, desde el Benito Alignar, desde el Bolívaro México, para estar con todos ustedes aquí, en la Oaxacaqueya. Vamos a avanzar, formar música, un buen día para todos ustedes, y vamos a ver hasta esto, los dos lindos grandes, se llama, Los Dos Amigos de este Primo. Estos eran, Los Dos Amigos, que venían de Macri Mil, y el Polenicero y el Serio, que, oa, 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 la Sevi, y el Polenicero y el Serio, que, oa, la Sevi, Un oscurador y un coberón El bosco da el garroba y el coberón el miedo Añeza y va, maquinaria, con muy buena batería Para desclavar los ríos y hacer los cambios de vida Añeza y va, maquinaria, con muy buena batería Para desclavar los ríos y hacer los cambios de vida Añeza y va, maquinaria, con muy buena batería 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 Añeza y va, maquinaria, con muy buena batería